El Diego es un temático para escoger esto de los outfits. Y cuando él salga, va a encontrar la maleta vacía sin su ropa. Te voy a bajar y voy a traer la maleta del Diego y desaparecer la ropa. Si no, saquémosle esto, esto. Oye, ¿qué pasó? Te dejamos aquí la maleta. Ya, gracias. O sea, pero es que es tu responsabilidad, loco. Hola, amigos de Facebook. Estamos con el primo de DBM y va a ser mi cómplice en una broma que le vamos a hacer al Diego. Así que sigan viendo. El Diego es un temático para escoger esto de los outfits. Con decirles que se demoró tres días escogiendo este outfit. Y cuando él salga, va a encontrar la maleta vacía sin su ropa. Te voy a bajar y voy a traer la maleta del Diego y desaparecer la ropa. ¿Para qué? Oye, no le hagamos esa broma, loco. Porque la otra vez que hice algo parecido, me olvidé unas memorias, loco, para las fotos. Se emputó feísimo, loco. Vamos, vamos, vamos. Desaparecemos la ropa. Cuando él salga ya de bañarse, va a encontrar eso vacío. Y no va a saber qué hacer. Yo sigo pensando que es mala idea. Pero ya estamos en esto. Hagámosle, hagámosle. Para que aprenda el DBM. Ahorita ya aquí estamos con la maleta. Aquí está todas las cosas para el show. Aquí, como pueden ver, aquí está el micrófono. Aquí está el vestuario. Y ahorita le vamos a esconder esto y le vamos a llevar la maleta arriba vacío. Aquí está la ropa. Si saquémosle esto, esto. Aquí están los... Ahí no está nada ya. Los boxers. Un boxer. Eso no, ya. Esto lo vamos a dejar escondido aquí. O sea, vamos a dejar en el mismo carro, la verdad, toda la ropa. Y va a aparecer la maleta, sí. Y como está media pesada, entonces no se va a dar cuenta. El man, ya, el man, cuando abra ahí sí hay que dar cuenta ya. Bueno, ahorita ya llegamos a la habitación de Diego, vamos a dejar aquí su maleta. Entonces vamos a tocar a ver esto. Diego. Start. No se está bañando, no se está bañando. Nada, nada. Oye. ¿Qué pasó? Te dejamos aquí la maleta. Ya, gracias. Y aquí te dejamos la maleta, ¿no? ¿Qué? Te vamos a dejar la maleta aquí. Ya, y listo. Simón, ya tenemos que estar allá en el evento. Cualquier cosa nos avisas, ve. Bueno, bueno. Ya, ya. ¡Pilas! Bueno, entonces, ahorita ya dejamos esta cámara escondida. O sea, si van a esta cosa que te quiero ir es porque la dejamos media tapada. Entonces ahorita ya nos vamos a los ojos y vamos a ver la versión de Diego. Sí. Vamos. Una hora después. Ay, Diosito. Diosito, Diosito, Diosito. Diosito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé dónde está mi ropa porque estaba ya mi outfit aquí en la maleta plomba, la de los stickers. Pero creo que ahora no está nada. No sé si alguien cogió o mi mamá vació en la pato. Entonces salir, pero no tiene sentido. No, porque, o sea, tú me dijiste que coge esa maleta cuando estábamos saliendo de un vato. Y yo cogí esa, entonces ahí estaba toda la ropa y ahorita solo fuimos al carro. Tú no moviste nada, tú no moviste nada, tú no pasaste otra maleta, no, no abriste la maleta. No, solo. Ahorita bajamos del carro, cogimos la maleta y te dejamos ahí listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No tengo ropa, no tengo nada. Es más, no tengo nada aquí. O sea, tengo la ropa con la que vine, pero sucia. Déjame ver ya. Déjame ver ya te soluciono, ya te soluciono. Ya, ya, pero, verás. Ya, ya, te. No, pero es que. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Ya, espérame, espérame, ya te soluciono esto. Me está llamando el manden show ahorita, creo que ya que estamos ahí. Ya, ya, ya voy, ya voy, espérate un rato. Ya, ahorita como pudieron ver ya nos llamó. Tengo ahí un bus o algo para, ¿qué le vamos a dar diciendo que eso, eso conseguimos? Eso conseguimos, o sea. Para que se ponga eso rápido y ahorita ya vamos a ir a la habitación. Vamos, vamos. Porque hay esto aquí, no sé, no pregunten, medio raro. Medio raro ese hotel. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. ¿Qué es eso? Loco, esto es un buzo que se... No tengo nada, no tengo camiseta ni nada, aquí hay un poco de fondo. Loco, hay luces de zapatajes, ponte rápido esto, no hay de uno. Y pantalón. No hay nada, aquí solo está los boxers y de zapatillas. ¿Qué hago con boxers de zapatillas y un buzo de lana? Ponte el pantalón, esto es tejido aquí, ve. Ya ponte ese pantalón y esto, loco, vamos. Me llamé el man del evento, ¿qué estáis esperando? Tente. ¿Y qué hiciste la ropa? Cogimos la maleta como estaba allá abajo. No, no tiene sentido, yo guardé la ropa ahí, yo guardé la ropa ahí. Y sí, te olvidaste. No cambiamos nada, ni abrimos, cogimos la maleta. ¿Qué ya no hay proceso? ¿Cómo voy a olvidar la ropa si yo me acuerdo que metí pantalón, chaqueta, todo? O sea, yo... Vengo pensando eso desde hace tres días. Eso es lo... Ahí sales guapo, muestras tus músculos. Ve, vas a lucir, loco. ¿Vas a lucir ese tataje, loco? Dice que ya me queda, hermano. Ya, pues ya. ¿Cómo voy a salir a cantar así? No te pases. Estás guapo, loco. Ve. Y en eso voy a sacar. Hasta por respetar al público, no te pases. Dice, estamos a volar de nosotros, loco, y nos vamos a presentar como está. Esos manes están uniformados, brother. Y yo voy a ir así. Sin modos, ¿verdad? Mira esto. Ya, ok, no. Es que es tan chistoso, loco. Está chiste que no va a presentar así. Ya, ya, loco. No, ven, ya, ahí. Vamos, vamos. O sea, pero es que es tu responsabilidad, loco. Es tu responsabilidad de coger... Pero si eso yo... Claro, es como... Desde hace tres días tú el campeón de estudio oíste eso. Tomas tú en la casa cuando yo escogí la ropa. Pero es que, a ver, sí, ok, dejaste aquí y ya no aparece. ¿Qué se puede hacer, loco? Alisa, esto es broma, porque si no... Esperemos el trabajo ya. Esperemos el trabajo ya. Tapamos, tapamos, ¿sí? Bueno, dejátenme el trabajo. Diego. ¿Es pura menos de eso que te echas la ropa de eso? ¿Y eso? ¿Qué pasó? Yo me hicieron mi ropa de... ¿Cómo se lo jugaron? Hacemos que traigan maleta y... No sé a dónde dejó... ¿Qué vergüenza de eso? Oye, viejo, ya no, 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 no. ¿Qué tal, va? ¿Por dónde estás? ¿Nos están llamando? No, 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 no. Ya nos están llamando. ¿Ya, ya, 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 ya? Es broma. Es broma. Es broma, tenés la ropa. ¿Qué haces? Digo, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos a perderla. Ay, gente, venga. Si te hiciste por tu chistecito, es verdad. Sí es broma. Sí es broma, ya. Sí es broma. Vamos a ir a traerle de la otra habitación la ropa ya para que se cambie rápido porque ya tenemos que salir. Ahí está, po. No, no, no salgas. No, es que el problema es que escóndeme la ropa ahora que quieras, loco. Pero a esta hora, dando 20 minutos para el show. Ya, ya, ya. Y encima no lo hemos escuchado mal porque cuando está aquí me llame y dice que me llamo rápido. Ya, 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 ya. Ya, no, ya, ya, ya. Ya vamos a traerle. Chico, ¿qué haces? No tengo ni tiempo para infiarte. Yo pensé que sí se olvidaron o que nos robaron. ¿Cómo nos van a robar? No, pero de broma, de broma, sí me olvidé la camiseta blanca. Esta me acaban de prestar. Todavía no me he vengado lo del carro y ya me están haciendo otra blanca. Está bien. Es que no te pones pilas. Ay, mi Dios, que todo lo ve. No, más te diré. No alcanzamos a presentarnos y perdemos el dinero de la delanto. Vas a pagar vos, ¿sabes? ¿Qué pasó? Ay, así tú no ves que me esconden la ropa. No estoy diciendo así. Ay, no hay nada de ropa ahí. No sé. Ah, no, sí, sí, aquí está. No se va a estar nada. Mi mamá me llama y me dice a las 9. ¿Qué te digo? El yo. No te digo 11 y media rata. No te hablas de estos, que escondieron la ropa. Vale. No te esconden la ropa a Diego. Bueno, ya se acabó la broma, entonces, si es que alcanzamos el show, porque ya estamos tarde, en serio, les ponemos aquí una toma del show. Nos vemos. ¿Por qué se ponen con esas bromas en un momento tan importante? No ven que él se tiene que presentar, ¿eh? Y si no, alcanzábamos hasta que se acabe tu chiste, Sebastián. Loco, ya estamos. ¿Quién fue? Ya estamos ya. Sebastián y José Luis, un dúo de niños. No, a todas tus aplicaciones soy gata. No, no, no. No, no, no. Si oí, todos, la ropa se atora, y el ojo con nosotros. Fui, es, fui, es, quay, y de cara de la tapa. Fui, es, quay, es, quay, es, quay, es, quay. El día que nos senta nada chingamos. A mí, nada igual. Gracias.